Lo de las adicciones siempre es un miedo que uno tiene, y más cuando ha caído en eso. Entonces, obviamente que el chino tiene, al ser músico y un montón de cosas que ya sabemos, y al manejar mucho el tema de la noche, a mí es algo que me preocupa y mucho, claro, por supuesto. No voy a ser tonta y le taladro la cabeza, pero también yo lo veo y está muy bien, gracias a Dios. No es algo que me preocupe, que yo digo, uy, lo vi drogado o algo que... Pero de verdad eso nunca pasa, y más sabiendo cómo es la noche y cómo son los entornos que en todo momento está. ¿Querés? 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 Digo, la verdad es que sí me preocupa, no voy a ser falsa. ¿Y hablás con Daniel Nasa? Porque, a ver, es importante, como decías vos, también le corta a Daniel, pero hay un diálogo con Daniel Agostini para ver qué pasa, cómo está el chino, si habló él, si hablaste vos. La última vez que me llamó Daniel me llamó como muy enojado, en el sentido de decir, bueno, hablás con tu hijo. Estamos los dos así, como tipo, bueno, hablaste con tu hijo, hablá con tu hijo, porque aparte el chino con Daniel choca mucho por el tema de la música. Sí, por la música, lo contó. Claro, fundamentalmente eso es por lo que chocan, pero tampoco tiene demasiado control. Hablan un montón, Daniel lo admira, el chino admira profundamente al papá, pero el chino sigue siendo el chino y quiere despegarse. Tiene esa cosa, ahora le pintó el rock and roll de decir, no quiero ser hijo de... Quiero ser la música porque, bueno, ¿qué querés? Que me mate. Pero Nasa, irte a vivir solo. A ver, recién decía Jorge algo que es verdad. O se va, si se pelea con vos, se va a vivir con el papá, y hasta que en un momento se peleó con los dos, o no quiso hacer más nada con los dos y se fue solo. ¿Tuvo que ver un poco la convivencia con tu actual pareja para que se vaya o nada que ver? No, no, si es por él, se quedaba viviendo con el gocha, no con el gocha. No, acá la pelota soy yo, por supuesto, acá la pelota soy yo. No creo que vos hiciste las pelotas, no. Intensa, Nasa. No, no creo. Intensa, no. Si piensa yo, no. Recién hablaste de adicciones, pero cuando hablaste, bueno, uno que pasó, estabas hablando de vos, obviamente. Claro. Ahora, cuando hablás de adicciones, yo de las adicciones que te conocí a vos, te conocí públicamente, vos lo hablaste de la anfetamina, las pastillas, la época de la locura por adelgazar, porque el medio te llevaba a estar flaca y todo eso. Igual viví todo tipo de adicciones. No tal vez en mí, no tomar cocaína, pero sí que tenerla al lado. Pero sí, digo, no voy a mentir. Y las anfetaminas en mí causaron lo mismo, según lo que me contó el médico, cuando hace muchos años, cuando me pasó, la cantidad de anfetaminas que yo tomaba, o al menos cuando me intoxiqué con las anfetaminas, que me tuvieron que desintoxicar y fue todo un tratamiento muy largo, era equivalente, lo que había tomado en un día, era equivalente a 30 rayas de cocaína. ¡Guau! Es un animal. O sea, imagínate lo que generaba en mi cuerpo, la aceleración, la locura, todo una... mi metabolismo había cambiado completamente. Vos sabés que en aquella época, me acuerdo que ahora te veo y se te ve bien y todo, era verte temblar, ¿se acuerdan, chico? Era terrible y vos te dabas cuenta también de eso. Obviamente que eras absolutamente consciente y me acuerdo de los esfuerzos que hacía para que no se notara y se te notaba. Hoy se te ve, yo te digo, te estoy viendo, yo te veo bien, digo. Fue jodido. Calita redondita, ¿no? No, no importa. ¿La cuarentena? No, pero no, no, a mí eso me importa tres carajos. Te veo bien, digo, te veo bien, te veo bien. Cuando se te veían era jodido y vos lo sufrías también eso. Porque tenías que tratar de no parecer lo que te estaba pasando. Y lo sufrían mis hijos también, ¿eh? Claro. Por eso también tengo que hacer un mea culpa, digo, de muchas cosas y de muchas situaciones. También lo sufrían ellos, porque al tener una mamá que no está bien, si bien nunca lo sucede soporte, ni tuvieron que bancar nada feo mío, sí me vieron desmayar, sí sabían que Altavariz iba a tres ambulancias por fin de semana. Digo, la verdad que no la pasaron bien. Sí.